Hay que decir, yo sé que tú estás cansado, Cristian, pero esto ha venido a raíz de la gran competencia, la guerra que hay con TikTok. Aunque aquí no se puede todavía en el país, que llene un formulario los otros días, porque TikTok está como atrasado con nosotros. Y aquí nadie le ha hecho nada malo. Y yo necesito que, por favor, me dejen pautar. Se lo suplico. Tengo negocios que necesitan poner publicidad en TikTok. O sea, tú le escribiste un correo. Un formulario, llené, para que pongan a este país, una petición para que ingresen a nuestro país. Pero TikTok está fuerte en Estados Unidos. Maybelline, ¿tú sabes una cosa que me gusta de TikTok? Yo me estoy dando cuenta que el hashtag de Luisín y mi nombre lo están usando mucho para cosas que no son. Yo pongo mi nombre y digo, vendiendo champú. Yo lo que me doy cuenta es que la gente, parece que TikTok le da mucha promedad a los hashtags y dispara las cosas. Yo la gente veo mucho en TikTok promocionando un jodido libro. Ah, pero me ha ido bien. Yo la he ido bien, me ha ido bien. Pero es que es lo que pasa. Los hashtags son poderosos. Porque dentro de ellos es que tú te sumas a las tendencias. Entonces, posiblemente, como el hashtag de Luisín y tú está posicionado, las personas dicen, déjame aprovechar, posicionarme en este hashtag, a ver si puedo vender mi producto. Y funciona muchísimo mejor que Instagram, déjenme decirles. Y porque incluso hay métodos de tú poder pautar en Estados Unidos a través del hashtag. O sea, hay hashtags que son publicitados. Pero, continuando con el tema, como Amazon quiere, o sea, Amazon es un competidor fuerte y dijo, yo no me voy a quedar atrás y que voy a aprovechar. Porque, ¿qué pasa? Aunque TikTok es muy bueno, TikTok está siendo rechazado en muchos países. En muchos países asiáticos, entonces, Amazon no. Amazon todavía está bien. Amazon está en la... En la cúspida. Exacto, en la cúspida. Entonces, ¿qué le falta a Amazon? Unirse con los otros grandes. Entonces, esta alianza viene a raíz de que ellos dicen, si ya yo tengo a más de 310 millones de personas en el mundo, conectados en dos redes sociales, Facebook e Instagram, todo el tiempo consumiendo contenido, consumiendo publicidad, ¿qué es lo que me hace falta? Bueno, integrarles mi e-commerce, mi comercio electrónico, mi marketplace, dentro de la aplicación, para que ellos puedan hacer sus compras dentro de la misma app sin tener que salir de Amazon, de Instagram o de Facebook. Y Amazon y todo, o sea, está preparando toda una interfaz de la misma app dentro de Instagram que sea completamente compatible con los dispositivos en donde tenemos estas aplicaciones. Y lo más interesante de todo, que la transacción de compra, o sea, de la tarjeta, del pago, todo va a ser dentro del mismo Instagram. O sea, si yo, Mabel, veo una publicidad de Christian con algún producto para el hogar, y es de Amazon, él lo promociona, yo le doy, le doy al link, lo abro, y yo voy a estar dentro de mi misma aplicación, todo en un mismo lugar, y voy a poder comprar. E incluso, ellos están trabajando, porque todavía no está listo, están trabajando, pero ya lo anunciaron, en que la misma, en la misma aplicación, tú vas a poder ver los descuentos especiales si eres Prime. O sea, no es como que tú vas a estar en otro universo de Amazon. No, no, no. Tú vas a estar dentro de Amazon, pero desde Facebook y desde Instagram. Cabe destacar que, aunque lo vemos todo muy bonito y todo lo demás, ustedes saben también que esto va a ser un fuerte muy grande para la data. ¿A qué me refiero? Nosotros vivimos consumiendo contenido diario a todas horas en estas redes sociales. ¿Qué significa esto para Amazon? Esta alianza va a hacer que ellos van a compartir información de todos los usuarios. Esto significa que a la hora de la publicidad, a la hora de que a mí me aparezca un producto que está vendiendo algún influencer, eso no va a ser de que de casualidad, de que, ay, llegó a mis manos. No. Eso es porque estas tres aplicaciones se van a unir para intercambiar esa información. Claro, está cuidando los datos de privacidad, que nosotros aceptamos a la hora de entrar cada aplicación, donde yo digo, sí acepto, bajo estas normativas. Pero estamos hablando de que ahora, tanto la publicidad de Amazon para su desktop va a ser agresivísima. Ellos van a tener una cantidad de información tan poderosa que lo que se venda, o sea, los productos que estén top, no va a ser porque yo pagué tres dólares, no. Es porque la publicidad que tú estás poniendo está bien segmentada y bien trabajada. Lo que significa que nosotros, como empresarios, como negociantes, tenemos que aprender de la data, aprender de lo que consumen nuestros clientes para que el contenido que publiquemos, tanto en las tres redes sociales, en las tres redes que vamos a estar utilizando, Facebook, Instagram y Amazon, porque ya Amazon es una red social realmente, con esto de los influencers que tiene, sea bien pensada y de manera inteligente. De manera inteligente. A mí, realmente yo no me opongo a esta alianza. O sea, yo diría que es un avance bastante significativo y más nosotros que estamos ahora mismo como país en un momento donde los emprendedores están buscando otros métodos de ingresos de dinero y están explorando mucho lo que es el dropshipping, la logística de tú vender artículos a través de Amazon, pero que tú no lo tengas en tu casa, que lo tienen otros vendedores al por mayor y con esta alianza significa que ahora tú vas a poder tener mayor entrada de clientes. O sea, ya tu cliente no va a tener que salir porque es muy tedioso. Ustedes saben que en el proceso de compra, y lo hemos hablado aquí, mientras menos barreras tú tengas a la hora de comprar, más fácil que ese cliente te cierre esa compra. O sea, no es lo mismo tú tener que cumplir 10 pasos para tú al final pagar con tarjeta de crédito o pagar con una transferencia, por ejemplo, que tú con tres clics ya tener el producto. Mabel, y no sé, eso de que tú decías de TikTok, no será porque tú sabes que nosotros somos expertos en engaños. Llámese que ya YouTube le dijo, chequéate y ten cuenta con los dominicanos, por el sentido de que, claro, compramos seguidores. Miren, estos días yo vi una publicación en Instagram que me llamó muchísimo la atención, para que tengamos un ejemplo claro. Bueno, es un medio de comunicación emergente, poco conocido todavía, y tenía el 8000 likes en ese momento. Era un video promoviendo un programa nuevo, y decía 8000 likes. Ok, yo dije, wow, si tienen 8000 likes, ellos no tienen, tal vez mil seguidores tienen. Yo dije, ¿cuántas reproducciones tiene el video? Tenía 240. Entonces, cuando yo abro, porque, claro, brechadora buena, cuando yo abro, ¿quiénes habían dado like? Todos eran nombres de rusos y de cosas rarísimas. Entonces yo dije, ok, aquí están los bots a dos manos. ¿Qué te significa eso? Que tú me estás abultando una publicación que al final no ha tenido un... Ahora supuestamente tienen 45 mil, la misma reproducción. Pero es que se caía de la mata que tú tengas 8000 likes, y tú tengas 240. Pero eso lo hicieron desde el minuto 5. Entonces, con ese tipo de engaños, TikTok tiene que estar alerta con nosotros. No, pero es que eso no es solamente nuestro país. O sea, la compra de likes y la compra de me gustas, de comentarios, y eso está a la orden del día en todos los países. Yo lo que pienso es que también TikTok se está cuidando a nivel de política. Si ellos no han hecho el approach, o sea, el acercamiento a nosotros, con nuestros departamentos, nuestros ministerios, de proconsumidor, de industria y comercio, para permitir y habilitar esto, pues entonces puede ser que por eso no tengamos estas actualizaciones. Porque incluso una amiga mía, mi mejor amiga estaba en Texas los otros días, ella no sabía que se pautaba en TikTok. Y ella me escribe de una vez y me dice, Mabel, de una vez que cambié de zona horaria y estaba en el avión y llegué a Texas, me comenzaron a salir dentro de publicidades, y o sea, como que mi TikTok cambió. O sea, ella dice que hasta el feed se le veía muy diferente. Yo le dije, mamá, es que TikTok allá en Estados Unidos es súper agresivo. Y también por el hecho de que los consumidores allá son más agresivos que nosotros. Y nosotros aquí nos vamos de boca comprando. Allá son peores. Allá tienen ese celular y desde que ven un producto, dos dólares. Ay, déjame comprarlo. O sea, tienen manos sueltas. Pero no tenían ellos unas restricciones o eso quedó levantado luego de Trump. Hay algunos estados que lo tienen prohibido, pero hay otros que no. Porque lamentablemente las legislaciones van cambiando. Pero no hay tantos países tampoco. Es imposible ya tú evitar que se metan bots y cuentas falsas. Mientras más grande tu audiencia, más cantidad de seguidores falsos vas a tener. Porque ¿qué es lo que hacen esas cuentas falsas? Tratan de parecer verdaderas. Entonces empiezan a seguir personalidades y siguen a los más populares. Kim Kardashian, me imagino, Kylie Jenner. Y esas mujeres, los futbolistas, los baloncestistas. Deben tener muchos seguidores falsos. Hasta ellos mismos tienen seguidores falsos y se ha comprobado. Claro, que nadie está limpio. Nadie, exacto. Pero esperemos que cada país vaya haciendo su acercamiento. TikTok tiene su formulario cuando tú estás llenando como el perfil de empresa. Y te dice, si tu país no está aquí, puedes llenar este formulario para ver cómo están las... Pero ellos están haciendo actualizaciones todos los meses para ir entrando más y más países, tanto latinoamericanos como de Europa, a estas nuevas actualizaciones que ellos tienen. Y realmente con esto de Meta y Amazon, esta alianza puede ser tanto poderosa como molestosa. Para algunos puede ser que estén cansados de tanto bombardeo publicitario. O podemos ver también cómo después Meta haga otras políticas para ver cómo reduce el bombardeo de publicitario innecesario. Innecesario. ¿Y cómo se va a hacer esta alianza? Bueno, cuando tú tengas tu cuenta de Instagram, te va a salir en la configuración una opción de tú linkear, como te sale para conectar el Facebook, link, conectar tu Amazon, tu cuenta de Amazon con Instagram. Le vas a dar a que sí, vas a poner tus datos, se va a hacer la conexión, tú vas a darle, le vas a aceptar todos los otros pasos que te piden y luego de eso ya Amazon estará en tu red social. Bueno. Vamos, estamos esperando la fecha oficial de esto y vamos a ver qué pasa. Estamos abiertos, el e-commerce sigue creciendo y esto es una prueba viviente de esto. Ya saben, señores, pónganse al día porque estas plataformas viven buscando la forma de que uno dure más tiempo en ellas, de que uno haga más transacciones y es un avance. Todas las de Occidente, digamos, quieren ser como WeChat, quieren ser como la de Oriente, quieren que uno tenga una sola aplicación en el teléfono. Dicen que X va por el mismo camino, ellos simplemente se van adelantando, digamos, ahora, meta. Sí, WhatsApp está trabajando por eso, Telegram hizo una parte, pero WhatsApp por lo menos aquí en Latinoamérica es un poquito más fuerte que en otros países. WeChat es de lo mejor, incluso WeChat se une a comercios para promover como que nuevos proyectos. En la India creo que fue que hicieron como un e-commerce dentro de WeChat y todo se compraba ahí mismo y fue exitoso. Esperemos que aquí se pueda hacer lo mismo porque al fin y al cabo lo que están buscando es terminar la brecha de los impedimentos de compra, de que comprar ahora sea más fácil. La barrera de entrada. Exacto, la barrera de entrada y que todo el mundo pueda tener la facilidad de adquirir un producto. Y que todo el mundo esté conectado, que si yo estoy en Facebook y hago me gustó, clic, comprado. No, entrar a Amazon, poner el nombre, buscarlo, ponerlo en el carrito. Imagínate, eso sí, la inteligencia emocional tiene que estar activada siempre porque cualquiera puede fracasar. y viene ahora Google Pay y los métodos de Google Pay supuestamente con una entidad bancaria del país que tú vas a poder pagar por tu celular, por tu Apple Watch, por tu Smart Watch. Sí, eso te interesa. Yo todavía no me acostumbro a la tarjeta que no hay que meterla en el vehículo. Ahora yo diré pagando con el celular. No, ¿cómo es? NFS, NFS. Recuerda que para cuidar tus tarjetas de esa de contacto la puedes envolver en papel de aluminio y esto bloquea para que cualquiera no se te pueda acercar y hacerte una transferencia. Exacto. La gente tiene que tener cuidado. Eso lo hace en España bastante. Tres tarjetas en la mano y la pasan de que la que creen que pasó. Hubo una señora que pasó las dos. Por tener tres tarjetas en la mano quería... A Celine le pasa eso. No tengo la menor idea que posible un uso. Yo no tengo tres tarjetas que pasen. La puso. Yo solo tengo una tarjeta de crédito. Yo soy de lo que está esperando que me diga que no pasa. Yo quería decir algo antes de cerrar el celular. Dígalo, dígalo. Yo estaba viendo una película. De ella no se ha hablado. Yo no he visto ni un todavía una publicidad en Instagram. Estoy buscándola. Pero hay una película nueva en Netflix que se llama The Killer. Uf, yo la ve. Señores, 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 señores. Grabado en la zona colonial en Samaná. Sí, pero no me gustó porque lleno de sonata. ¿Ya qué es tanto sonata? Y los pintaron, y los pintaron. Mucho sonata. Todo está haciendo sonata. Oye, las películas. Van al aeropuerto de las Américas. Van a la zona colonial. EPS sale. Van a Samaná. Wow, qué lindo. La tarjeta. Pero también no de esa... Dí que está sin cristal. Verde. Van por la autovía. No de spoilers, Darian. Oye, la tarjeta que el delincuente pasa. La tarjeta que el pasa. Mucho trato dominicano. Señores, qué bonito. La joven que le da el paquete en EPS. Lía, loco. Lía, loco. Me encantó. Qué felicidad. Una tremenda tria dominicana. Señores, qué felicidad. El detalle, señores. La tarjeta que él pasa cuando va a EPS dice Ban Crédito. Tú y te. Y tiene abajo Asociación Nacional de... ¿De verdad? ¿De...? No, no. No me di cuenta. Asociación Azonadores. El nombre de Azonadores es de la Asociación de Hoteleros. Y Empresas Turísticas. O sea, que hicieron un trabajo. Y yo lo que sé es que aprendió a manejar de una vez porque se parqueó en todos los lados. No, mira. El único gobernador es un hijo de Azonadores. Ese es mi sucursal. Ese es mi sucursal de Courier. Y yo estaba cuando salió y yo dije ¡Ay! Qué emoción. Y cuando salió la actriz que yo la sigo de día hace mucho porque ella es un contenido buenísimo. Me sentí tan orgullosa porque ella se fue del país para lograr su sueño. Y esa película cambiaron cosas porque los taxis que mostraron están pintados toditos y eso lo está aquí. Claro. Otra cosa que yo discutía con Leticia era la parte en el hospital. Eso no es un hospital dominicano. Mira, muchachos. Tú estás loco. Otra cosa y no falta el respeto es simular un treapagone. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Lo que sí es que él tuvo treapagones. Treapagones per se no hay. Tuvo mucha dicha él porque dondequiera que llegó se encontraba una gente que hablaba inglés. Guau, sí. Guau, guau. Y ese es una vez no vuelve. El taxista habló de un tema machucado y mira, lo hizo muy bien. Mira, qué muchachos tan talentosos. Entonces, quiero decir de esta película que las personas la vean porque promueve... O sea, fue grabada aquí. Y donde él mató el taxista abajo del puente. Pero no se lo diga la película. Dura dos horas la película. Pero, coxa, el que no quiere spoile es que no escuche este programa. Nunca vuelvo a dar una recomendación que no le spoile a la película. No, pero lo que pasa es que la película hay que pensarla porque de pensamiento es una película de muchachos. Tú verdaderamente no sabes lo que va a pasar. No, tú no sabes. Pero, güey. Ya tú me dijiste algo. Si usted quiere sentirse emocionado. Eso no es esencial para la narrativa. Ya, era eso que quería decir. Gracias por apoyar. The shooter o the killer. El asesino, no. El asesino. The killer for my Spanish people. Apóyenla, apóyenla. Qué grande la ley de cine, ¿eh? ¿Eh?